Alcanzar en Guerrero entre las 24 y 30 mil personas alfabetizadas y con estudios básicos en un periodo de 4 a 6 meses, dando prioridad a los sectores de lenguas indígenas, es el objetivo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Gobierno del Estado, adelantó el gobernador Héctor Astudillo Flores. En una reunión realizada en su oficina de Casa Guerrero, el mandatario estatal revisó con el director general del INEA, Gerardo Molina Álvarez, la Estrategia de Alfabetización y Abatimiento al Rezago Educativo 2018. Durante el encuentro, el funcionario federal explicó que el índice de alfabetismo en Guerrero representa el 10.9%, por lo que dentro de la Estrategia de Alfabetización para este año se incluye lograr que entre los 24 y 30 mil personas aprendan a leer y escribir, lo que ayudará a disminuir el índice actual en tan solo 6 meses. La estrategia involucra a otros organismos públicos educativos, por ello, detalló Molina Álvarez, a nivel nacional tenemos la meta de alfabetizar a 322 mil personas, pero además se busca que más de 700 mil personas logren concluir su primaria o secundaria. La idea es reducir la tasa de alfabetismo del 4.4 al 4%. En este sentido, Guerrero es una identidad altamente prioritaria al igual que Chiapas y Oaxaca, que tendremos el mejor apoyo y supervisión. Al referirse al caso concreto de Guerrero, el director del INEA expuso que esta entidad no solo cuenta con personas que no saben leer ni escribir, sino que no hablan español. Abundó Molina Álvarez, que al tener una población indígena significativa, se requiere sumar nuestros esfuerzos para que en octubre o noviembre hayamos logrado este objetivo. Durante el encuentro, el gobernador estuvo acompañado por el director general del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en Guerrero, Miguel Mayren Domínguez, a quien pidió trabajar coordinadamente con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos dentro de la Estrategia de Alfabetización 2018.